Ahí está, mi chito. Ahora un joven. ¿Y tú, Mónica? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Ahí está, se reciba. Un ratito. No le va a recibir al niño, señora. Usted dele. No le gusta el ratito. Mónica. ¡Mónica! 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 ¡No te va a recibir! ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Dónde está? ¡Mónica, ya me amargo yo! ¡Mónica! 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 ¿Dónde está, Mónica? Mira, 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 mira. ¡Aquí, acá, acá! ¡Mónica! De a mí otro. A mí, ya te dije esto. 2 5 4 5 5 5 5 5 6 ¡Suscríbete al canal!